Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 7 de enero. Como todos los viernes, decimos de él que es penitencial y que es recuerdo de la pasión y muerte del Señor en la cruz. Una vez más somos invitados a mirar a la cruz de Cristo, donde está nuestra salvación. Es verdad que el Señor no se quedó en la cruz, sino que depositado en el sepulcro a los tres días resucitó de entre los muertos. Pero la cruz es para nosotros camino de salvación, camino de luz, camino de vida. Bendita sea la cruz de Cristo, que por ella nos ha venido, ya digo, la vida a todos nosotros. Por otro lado, si queremos seguir verdaderamente al Señor, hemos de coger la cruz cada día e ir detrás de él. Seguimos en tiempo de Navidad hasta la fiesta del bautismo del Señor el próximo domingo, día 9. Por tanto, aunque nos resulte raro los textos de la liturgia, sobre todo los textos evangélicos, tanto de hoy viernes como mañana sábado, vemos a un Jesús ya adulto, como le veremos también en el domingo en el bautismo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan el Bautista, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún junto al mar. En esa tierra que se dice tierra de los gentiles, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. Con ello, el Señor comienza su vida pública y lo hace en un territorio, podemos decir, no del todo fácil, sino no abiertamente hostil, pero sí complicado, podemos decir, ¿no? ¿Y qué es lo que predica el Señor desde el primer momento? Pues esto, convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Esas son las primeras palabras de Jesús, ya adulto, en la vida pública. Comenzó a predicar diciendo convertíos. Una palabra, una palabra de santidad y una palabra de evangelio, de buena noticia para este viernes también, viernes penitencial, de vuelta a Dios. La conversión que siempre debe estar presente en nuestra vida, de principio a fin, ¿no? Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Aquí están sintetizados los signos del Mesías que haya llegado, ¿no? Los signos del reino de Dios que se establece en su pueblo, los signos del bien, de la verdad, la proclamación de la buena noticia, la curación de toda enfermedad y dolencia. Y el texto también nos dirá que le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Y Él los juró, Él los curó. El Señor cura, el Señor sana. El Señor viene a darnos la salvación integral del cuerpo y del alma. Y lo seguían multitudes, venidas de Galilea, de Cápolis, Jerusalén, Judea, Transjordania. Todos venían a escucharle, a sanar, a seguirle. Son los primeros momentos, ¿no? Así, en el comienzo del evangelio de Mateo, Jesús empieza su misión en Galilea, a la que Isaías denomina de los gentiles, pues allí también vivía mucha gente pagana. No es que Jesús comience su misión entre los gentiles de Galilea, sino que con ello Mateo anuncia lo que será la misión de la iglesia tras la resurrección de Jesús. Este anticipo de la misión universal de Jesús queda reforzado en este pasaje, cuando dice que la fama de Jesús se extendía por Siria y que le seguían multitudes, no sólo judías, sino también de Galilea y de la de Cápolis. A todos ellos Jesús los cura. La misión de Jesús es la salvación de nuestras dolencias, que son el pecado y sus consecuencias, el sufrimiento y la muerte. El Señor ha venido para darnos la salvación y la vida. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Raimundo de Peñafor, nacido en Peñafor en 1175 y muerto en Barcelona el 6 de enero de 1275. Fue un clérigo dominico, escritor y jurista católico. Es conocido por elaborar la compilación de las secretales del Papa Gregorio IX y por la introducción de la Inquisición dentro del reino de Alagón. Su vida fue referente de santidad para la iglesia católica, quien lo canonizó en 1542. Su memoria es este día, el 7 de enero, y se considera el patrón de los juristas, abogados y en especial de los abogados canónicos como él. Raimundo había nacido en Peñafor, en el condado de Barcelona, en la corona de Aragón. Era de noble niraje, hijo del señor de castillo de Peñafor, Pérez Ramón y su esposa, Saura Osurina. Los primeros datos que figuran de él son de 1204, año en el que empezó a ejercer de clérigo y escriba de la Catedral de Barcelona. Con la finalidad de ampliar sus conocimientos, viajó hasta la Universidad de Bolonia, donde se licenció en canones y trabajó como profesor entre 1217 y 1222. Recién llegado a Barcelona, fue nombrado canónico en Barcelona y pavorde, si bien renunció a tales distensiones e ingresó en la Orden de Predicadores Dominicos, congregación que había conocido en Bolonia. De 1223 a 1228, año en que acompañó al legado papal Jean de la Ville, en su recorrido por los reinos hispánicos para implantar la reforma y decisiones del concilio de Letrán IV, no hay referencias documentales sobre su vida, por lo que se cree que se dedicó al estudio y en la redacción de tratados, como la suma de casibus penitencie o las glosas al decreto de Graciano. Con Jean de la Ville viajó a esta Roma, en donde alcanzó el rango de capellán y penitenciario del papa Gregorio IX, quien le encargó la elaboración de las secretales. La historiografía mercedaria lo presenta como uno de los confundadores de la orden, en especial por su papel de legislador, dado que se dice entregó a los mercedarios la regla de San Agustín y las constituciones de la orden de predicadores, como base para la nueva institución. Gregorio IX le ofreció el arzobispado de Tarragona, pero cansado y enfermo, lo rechazó junto con otros honores papales, retirándose al convento de Santa Catalina en Barcelona. Poco tiempo después reinició su actividad, donde destacan, entre otras, su colaboración en las Cortes de Monzón de 1236, la intercesión en favor de Jaime I en la causa de excomunión, consiguiendo que se levantara, favoreciendo la dimisión del obispo de Tortosa y en los nombramientos de los obispos de Huesca y Mallorca. En 1240 dimitió tras un breve pero intenso periodo de gobierno, regresando al convento de Santa Catalina de Barcelona, donde vivió 35 años durante los que actuó como inquisidor del reino y asesor jurídico y en los que se encargó del oficio de confesor y consejero del rey Jaime I. Su intervención en todos los asuntos religiosos relevantes de la corona queda patente en el hecho de que cuatro diócesis, Barcelona, Vic, Lérida y Gerona, fueron dirigidas por dominicos. Falleció el 6 de enero de 1275 en la ciudad de Barcelona a los 95 o 100 años. Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Raimundo de Peñafor. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero, por cierto, es buen momento para que vayamos repensando un poquito en lo que es y significa nuestro bautismo, el bautismo que hemos recibido, por el que se nos ha hecho hijos de Dios y miembros de la Iglesia. El próximo domingo celebraremos la fiesta del bautismo del Señor. Es un buen momento también para tomar conciencia del nuestro, ¿no? Por cierto, si no sabemos la fecha exacta de nuestro bautismo, es bueno indagarla, ¿no? O bien pidiendo ese dato al párroco donde ocurrió el bautismo o bien pidiendo un certificado de bautismo para tenerlo, para enmarcarlo y hacer oración en torno a nuestro propio bautismo. Los padres que nos llevaron a la fe bautismal, los padrinos que nos sostuvieron, los hermanos, abuelos, la parroquia, en fin, es un trabajo hermoso que podemos hacer. Os quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!